¿Qué tal, queridos amigos? Ha dicho hasta el cansancio el Presidente de la República que el peor mal de México es la corrupción, la deshonestidad, sobre todo en aquellos que ocupan cargos públicos. Sin embargo, no acierta cuando no se da cuenta de que la negligencia o la incapacidad en la función pública también es una forma de corrupción, como hubiera dicho Miguel de la Madre, que acabó siendo un corrupto mayor de lo que se pensaba. Pero él lo dijo y entonces hay que considerar muy en serio que el Presidente de la República se está olvidando de esa terrible rama de la corrupción que es la ineficacia que conduce a la deshonestidad y que recala en la corrupción. Lo digo porque ya son varios los casos de miembros de su gabinete que han fallado ostensiblemente. El peor de todos, pues ya me van a decir que es como un disco rayado, pero no importa, es Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, quien ha sido exhibido como predador, como comprador de bienes inmuebles, que no declara en sus declaraciones anuales de impuestos, como un verdadero corrupto que se hizo a la sombra del PRI y que embonó en la izquierda para salvar su reputación. Una reputación que era bastante deprimente y que le obliga, por ejemplo, a no poder entrar a los Estados Unidos porque ahí tiene cuentas pendientes con la DEA y con otras organizaciones de inteligencia. Otro caso es el de, hay que decirlo, el de Alfonso Durazo Montaño. Lleva ya varios meses en la ratonera, sin saber qué hacer ante la oleada de violencia que ha colocado a este 2019 como el año más violento de la historia reciente de nuestro país. Esto no es cualquier cosa, porque una de las premisas fundamentales que se fijó el presidente de la República fue combatir la violencia, fue bajar los índices de la delincuencia. Pero lo malo es que él dice que tiene otros datos y muestra un informe que contradice a los informes de sus propios miembros del gabinete, de aquellos que están en la lucha contra el crimen y que tienen que ir registrando los números que no coinciden con los del presidente. ¿Acaso porque no puede el presidente soportar que le digan a la cara que la violencia es mayor ahora? Que en 2018, aunque diga que haya heredado los puntos neurálgicos. El hecho es que no pudo frenarlos. Y el hecho es que la mafia organizada, la delincuencia organizada, el narcotráfico, ahora es considerada como terrorismo en los Estados Unidos, lo que puede propiciar un roce brutal entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional. Esto es lo que viene para 2020 y esto es lo que aterriza en este preámbulo, en esta víspera del fin de su primer año de gobierno. Me refiero a López Obrador, claro. Pero también hay otros casos verdaderamente vergonzosos. No ha servido durante un año el Ministerio de Gobernación en manos de Olga Sánchez Cordero, que parece más bien un puente para controlar al Poder Judicial por su característica de ministro o exministro de la Corte. Yo creo que ahí debiera ya ponerse en claro cuáles son los apotegmas que valen, porque la propia ministra de Justicia, que en otros tiempos defendió ideales y principios, ahora justifica cada palabra que dice en torno a la adulación al presidente de México. Y el peor caso, el peor caso de corrupción, más allá de las venganzas que materializa Rosario Robles, a la que no voy a defender, pero que es evidente que es víctima de una vieja pugna, bueno, vamos a llamar la política, con el presidente López Obrador. Una vieja pugna que se arrastra desde cuando el presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal. Pero ahora, este asunto de obligar al Senado a cometer un fraude escandaloso, manejando dos votos de más, dos votos de menos, para que accediera Rosario, Piedra y Barra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es algo que es inaudito. Tan inaudito que han renunciado varios, cinco consejeros, y además uno más, que está dentro, ha pedido su renuncia. su renuncia, si tiene un poco de dignidad. Que no manchen la figura histórica de doña Rosario y Barra de Piedra, una mujer admirable por la conducta de su hija. Una conducta que es aberrante, que no se justifica bajo ninguna circunstancia, que rebasa sus funciones alzándole la mano a Evo Morales, cuando Evo Morales no tiene que ver para nada en la cuestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su caso es obviamente un asunto de carácter internacional que debe tomar en cuenta la Comisión Internacional de Derechos Humanos en todo caso. Y bien, sobre todo, pues las organizaciones mundiales que desgraciadamente no le favorecen a Evo porque se han contaminado con la mano del tío Donald o del pato Donald Trump. Pero desgraciadamente, más allá de cualquier pesquisa, cualquier precisión, el hecho es que hay algunos funcionarios que se sostienen en nuestro país únicamente a costa del compadrazgo de la protección del blindaje que les brinda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quien además, ¿cómo le gusta hablar? El que tanto cuestionaba a la chachalaca Vicente Fox cuando era candidato a la presidencia en 2006, ahora se ha convertido en una chachalaca gigantesca. Y algunos le dicen a Andrés Manuel chachalaca segunda. no está bien que se le falte el respeto al presidente, pero si él se pone en el flechero, pues no es más remedio que decirlo. No se puso la banda presidencial cuando debió ponérsela con motivo de su verdadero primer informe de gobierno en septiembre pasado. Y ahora resulta que quiere el próximo domingo hablar de un tercer informe anual. El primero a los 100 días. El segundo cuando correspondía el primero de septiembre. Y ahora el primero de diciembre al cumplirse un año de su gobierno. Va a estar difícil que se encuentre en el año 2020 con las mismas posibilidades porque ya no va a haber 100 días. No sé cómo le van a hacer a lo mejor a los 500 días o no sé. Pero ya basta de tonterías. Ya basta de decir que este es un gobierno de honestidad y que persigue a la corrupción cuando no se atreve siquiera a empezar la consulta para llevar a proceso a los expresidentes que tanta sangría causaron a nuestro país. Ya no debe hablar de honestidad política cuando asila a Evo Morales y se descubren qué hay detrás los hilos conductores de lo que hay detrás. Es decir los intereses del propio Evo con el cártel o la confederación de Sinaloa con el movimiento de la hoja de coca. Y se dice que el presidente López Obrador y hay pruebas de ello no es ajeno al asunto. Por eso se protege tanto al chapito y a los hijos del chapo y se persigue tanto a los cárteles de otra dimensión y de otra naturaleza. Es penoso pero es la verdad. Ya un año de gobierno ya mañana se cumple el último día de su primer año no se ha atrevido el presidente a hablar claramente sobre el narcotráfico y sus consecuencias. Hablar sobre cada uno de los cárteles que dominan el territorio nacional y que apergollan a su gobierno. Lo siento señor presidente no me va a callar y lo digo con cero cobertura.